Más de mi Cadillacal mecánico sería Hace mucho tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito todo el carro lo lleven a revisar Y bien, quiero reparar mi Cadillac En estas circunstancias el Ramón me exigirió Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac no le paraba yo usaba el jeterón Y bien, esa cafetera me gustó La ruedera de anano y la ranquera de palo Frenó, frenaba un poco retrasado Sembraba como un loco atacado Lanzamiento sin carna Y bien, nada pena ver aquel peor Le, bebe, bebe Monté mi cacharro y con una gran velocidad A diez mías por horas recorrí por la ciudad Y cuando yo paré una morena Meундé a goyó Y bien, la chica se preñó de mi peor Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban engajadas de montar en mi carrito Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando Y ese cacharrito me gustó En ese cariño ya está listo en el cañón Amado y remarado y minado de verdad Pero mi corazón A la hora de cambiar Me palpito Y bueno Usted me perdona Pero ahora yo me voy Porque existe muchas chicas Que se quieren subir a mi cacharro Agua Big Big Bye Los cacharritos El sabor De Ramosito Sáenz Ayua cacharrito Por ahí Para Mario Comparito Anthony Y René Por ahí que la están solicitando Vamos a avanzar Recordándole que esos temas son para ustedes Andamos con